Dedos son dedos Días son días Madres son madres Hijos son crías Los pensamientos Son todos míos Pero mi lengua Ya no está niña Si plantas rosas Crecen sandías Si esperas coches Pasan tranvías Así es mi tierra Que se resfría Y esa ingripada Dese mil días Cuando sanará Y caminará Cuando sanará Y podrás cantar Yo sé que tú me dirás Ven, mira Como crecen rosas Y entonces yo te diré Si yo no veo Si hermosa me quieras Dame, dame, dame de tu mano Todo lo que puedas Toma de mi mano Todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano Todo lo que puedas Toma de mi mano Todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano Todo lo que puedas Toma de mi mano Todo lo que quieras Dame, dame, dame de tu mano Todo lo que puedas Toma de mi mano Todo lo que quieras Dame, dame de tu mano Todo lo que tryna Dame, dale, dale